Muy bien, el día de hoy estamos llegando, rebasando el 90% de ocupación hotelera, pero la información que tenemos es que toda la gran cantidad de departamentos que existen están al 100%. Hay una gran cantidad de visitantes, tanto en Acapulco como en Iztapas y Huatanejo, la Costa Chica, la Costa Grande, y muy positiva está resultando la temporada vacacional. Espero que siga así, están entrando una gran cantidad de carros, hoy por la mañana estaban entrando alrededor de 42 vehículos por minuto y saliendo alrededor de 20. Esto está entrando el doble de lo que está saliendo de Acapulco en la caseta de la venta. Es una buena información y yo espero que todo transcurra bien. Ayer tuvimos una reunión en el grupo de coordinación Guerrero para revisar una serie de eventos que va a haber, fundamentalmente con motivo del 31, la pirotecnia, que es un asunto que hay que cuidar mucho, son acuartes que al final de cuentas son asuntos que tienen que ver con explosivos y tuvimos una reunión de tres horas en donde también se trataron asuntos que se han presentado, lamentablemente, en el estado de Guerrero. Pero la temporada vacacional no es buena, es muy buena. Gobernador, casi, casi se podría decir que está desmantelándose la banda del tequilero con la captura de estas personas el día de ayer. Bueno, pues la información que se dio ayer precisamente es que se detuvo a la persona que se le conoce como el segundo de la operación, de la operación de este grupo que se mueve fuera de la ley. Y bueno, esperamos que esta detención también permita que se detenga a quien es el cabecilla. Entonces, es una noticia importante y bueno, pues Guerrero es un estado, al final de cuentas, de contrastes. Tuvimos un accidente muy lamentable en la carretera, en San Jerónimo. Hemos estado disponiendo permanentemente con la Secretaría de Turismo el auxilio. Hay un joven de 18 años y un niño de 8 años que afortunadamente, dentro de la desgracia de este accidente, están vivos, los están atendiendo, los están ayudando, no solamente con la ayuda del hospital, sino también con ayuda psicológica, a efecto de encontrar también sus familiares, sus datos. Ellos son familias que vivían en Estados Unidos, en el estado de Washington, y la información que tenemos es que venían de vacaciones, y venían de vacaciones a alguna población de la Costa Grande. Y en ese momento se dio el accidente alrededor de las 11 y media de la noche el día de ayer, en la cercanía de San Jerónimo, y lamentablemente fallecieron ahí varias personas, algunos menores de edad. ¿Era un Audi? ¿Son tres carros? Eran dos carros, un carro que al parecer fue rentado en Cihuatanejo para transportarse, con placas de Guerrero, chocó contra otro vehículo que parece que era un Audi, con placas, entiendo, de Morelos, al darse el encontronazo se provocó un incendio, venía una moto atrás de cerca y se fue sobre el accidente, y ahí murieron también dos personas originarios de la Costa Grande que trabajan en una tortillería. Entonces al final de cuentas hasta este momento son 12, son 12, 10 perdón, 10 son los que tenemos, y dos heridos, los heridos son un joven de 18 años que están tratando de apoyarlo para que pueda orientar de dónde vinieron y dónde está la familia, y también un niño de 8 años. ¿Habla en español? ¿Qué formación en el fiscal? No lo sé si hablan español, eso es un dato que no lo tengo, pero son mexicanos que vivían en Estados Unidos, y que vinieron por lo que entendemos de vacaciones. ¿Su formación en el fiscal sobre el asunto del diputado Beltrán Orozco? ¿Qué persiste en la orden de aprehensión? ¿Está sin efecto? No, pues todo eso está vivo, las órdenes de aprehensión están vivas. Yo creo que es importante que con esta detención de esta persona se pueda agilizar también todo lo demás que está pendiente. Les agradezco mucho. Hablé ayer con su hermano, que por cierto es el suplente, y hablé también ayer con su esposa. Bueno, pues están en una situación de un gran impacto emocional, seguramente volveré a hablar con ellos. Tienen preocupaciones y estamos cuidándolos, protegiéndolos, como tenemos que hacerlos. ¿Hay algún indicio de algo? Hay líneas de investigación, hay líneas, sí las hay, por los cuidados correspondientes, son cosas que se tienen que cuidar. ¿Hace el gabinete de Héctor? Sí, los primeros días, los primeros días, que es un asunto que traemos pendientes también. ¿Una adelanto, no adelanto? El adelanto es que la temporada vacacional tiene que ser mejor. Muchas gracias. ¿Hay buenas relaciones o mejores relaciones con la diosa de Chilpacinco, Chilapa? ¿Hay nueva diosa, si parece? ¿Una participación importante del gobierno? ¿Está variando? ¿Te refieres a lo del señor obispo? Sí. Siempre ha habido buena relación, yo nunca he tenido ningún problema con el señor obispo don Salvador Rangel, lo respeto, lo aprecio, y recientemente conversé con él, lo visité, y tenemos que seguir platicando, no tenemos ningún problema de ningún tipo, yo lo que menos puedo hacer es cancelarle a alguien que exprese sus comentarios, como él lo hace, no tengo ningún problema, lo respeto y lo seguiré respetando. ¿De este evento político, señor? Es la Comisión Política Permanente del PRI, se va a aprobar la coalición con el Partido Verde, en el caso de la ruta de las diputaciones locales, hay que recordar que ya la ruta federal está definida, vamos con el verde y vamos, en el caso del PRI con el partido de Nueva Alianza, que ya fueron aprobadas a nivel federal, hoy se va a aprobar por la Comisión Política, de acuerdo a lo que van a votar, espero que sea así. Es exactamente lo mismo de hace tres años, los mismos números de distritos, es lo que me informó el presidente del PRI en una tensión que tuvo con el gobierno. ¿Por qué se ha relacionado el hecho de la reelección del alcalde en este homicidio? Porque él está siendo ubicado como uno de los principales activos políticos del PRD en el Estado, al menos es lo que maneja su partido. Arturo, que lamentablemente le quitaron la vida cobardemente, era un activo, sin duda, con reconocimiento del propio gobernador. Nuestra relación no era buena, era muy buena, porque originalmente él era un pirista muy destacado. Circunstancias políticas lo colocaron en el PRD, pero una persona con quien nosotros manteníamos una relación muy frecuente y tuvimos una gran cantidad de visitas a Petatlán, uno de los municipios que más visitamos en las giras fue a Petatlán, a inaugurar obras, a impulsar obras conjuntamente. Sin duda, él era un hombre con fuerza política y el gobernador es el primero en reconocerlo. ¿Cree que lo hayan querido quitar del camino? No, no quisiera yo adelantar cuestiones. Yo lo que trato y trataré siempre es ser muy cuidadoso en mis declaraciones. Y obviamente yo creo que lo que menos hay que propiciar es que se quiera utilizar electoralmente este caso en beneficio de algún color partidista. Yo creo que es un asunto que se tiene que investigar y no se puede descartar ninguna línea de investigación. ¿Cómo garantizar? Esto es muy importante lo que estoy diciendo, ninguna línea. Y entonces el fiscal seguramente tiene que trabajar en esta ruta para que en todas las líneas de investigación que se tengan, se investiguen. ¿No enradece el clima político ese asesinato del asesinato del presidente municipal periodista de Cataclán? Todo bien. Gracias. Gracias. Pues fue el gobernador.